Hoy cumple 204 años de la independencia de la hermana República del Paraguay. Hoy, como ustedes sabrán, en la sangre de los argentinos, en las venas de los argentinos, corre sangre paraguaya. Hola, profesora María Cornelia Ravalos, del Instituto de Cultura Guaraní, de San Justo Partido de la Matanza. Tenemos la institución donde damos cursos de idioma guaraní, danza folclórica paraguaya, tenemos la biblioteca y se enseña artesanía, gastronomía, representamos a la colectividad en los distintos eventos de los distintos municipios de la Argentina. Hemos estado desde Ushuaia hasta el norte, recorrimos todo el país. Y ahora hacemos un encuentro internacional, estamos yendo a Venezuela, llevando una embajada artística, donde vamos a hacer exposición, muestra de nuestra música, nuestra danza, todo lo que corresponde a nuestra cultura. Hoy, justamente 15 de mayo, se recuerda a la madre paraguaya por su activa participación en la Revolución de Mayo.